Tenemos una nueva meta en Relatos de Azeroth. Cuando alcancemos nuestros primeros mil suscriptores, sortearemos una expansión de Shadowland para que la disfrutes con nosotros. Pero aún había esperanza. ¡Contemplen! ¡Nuestro ilustre Adalid! ¡Solid! 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 ¿Cómo seguía? ¡Señor de las pesadillas! ¡Savius! ¡Señor de las pesadillas! ¡Mueran! Los campeones de Azeroth enfrentaron a Savius en lo profundo del sueño Esmeralda. ¡Sí! ¡La pesadilla llegó a su fin! Sabía que prevalecería, Sadalith. ¡Muah! ¡Tras la caída de Savius, los héroes de Azeroth se enfrentaron al malvado brujo Gul'dan! ¡Pero no era su Gul'dan! ¡Era uno del pasado! ¡Y de otro mundo! ¡De una línea temporal alternativa! ¡Yo creo que fue algo así! ¡Llucharon con valentía! ¡Pero alguien más dio el golpe de gracia! ¡Ah! ¡No estabas, eh, 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 listo! ¡Enfurecido por el fracaso de Gul'dan! ¡El mismísimo Kil'jaeden, el falsario! ¡Marchó para destruir a los enemigos de la Legión! ¡La muerte cae sobre ustedes! ¡Caerás! ¡No! ¡Los defensores de Azeroth ganaron esta batalla! ¡Ah, cierto! ¡Y no imaginé que nadie pudiera detener a Sardieroth jamás! ¡Tal vez tú puedas demostrarme lo contrario! ¡Los campeones llevaron la pelea a la Legión! ¡Y lucharon con la corrupta alma del mundo de Argus! ¡Muerte! ¡Muerte y dolor! ¡No quedará nada! ¡Aún hay esperanza! ¡La chispa de la vida todavía arde en estos mortales! ¡Levántense, Adalides! ¡Luchen para salvar su mundo! ¡Mi tormento termina! ¡Y así, los campeones de Azeroth expulsaron a la Legión Ardiente! ¡Pusieron fin a su cruzada y salvaron todos los mundos! ¡Que comience el siguiente acto! ¿Eso es todo? ¡Ayuda a preparar el escenario! ¡Rápido! ¡Cambio de vestuario! ¡A los camerinos! ¿No? ¡Bien! ¡Ahora a tu puesto! ¡Pero mientras los titanes se encerraban a Sargeras! ¡El clavó su espada en el corazón de Azeroth! ¡Por suerte no le dio ningún centro poblacional importante! ¡Siguiente disfraz! ¡No puede ser! ¡Bienvenido a la Foresta! Poco después, Silvanas Brisa Velosa cedió el hogar de los Elfos de la Noche en Teldrassil! ¡Acedien el árbol del mundo! ¡No puedes matar la esperanza! ¿Segura? ¡Entonces solo mataré el árbol! ¡¡Quémelo! ¡Y así, Teldrassil fue consumido por las llamas de la guerra! ¡No! Eso... Eso fue solo una pesadilla. ¿Necesitas ayuda? ¡Oh! Qué interesante eres. ¡Saludos, amigo! Todo vuelve a su france natural. ¡Arre, mi noble Curzel! El niño rey de Ventormenta atacó la ciudad no muerta de Lordaeron. ¡Eres un líder terrible, Rey Rin! ¡Y tú eres una persona terrible, jefa de guerra! ¡Cómo te atreves! Pero antes de que pudiera capturar a Silvanas, ella corrompió la tierra y escapó. ¡Eso no le gustó a nadie! Luego, un enano de diamantes las recordó a todos lo de la espada gigante. ¡Campeones! ¡El mundo está sangrando! ¡Tienen que sanar sus heridas! Y resulta que la sangre de Azeroth tenía un poder increíble. Comenzó a salir de la tierra y cualquiera podía tomarla. ¡Deseosas de apoderarse de esta muy bien llamada Acerita, la Alianza y la Horda declararon la guerra! ¡Otra vez! Muy bien, ¿otra guerra? ¡Qué pena! Y así comenzó la batalla por Azeroth. ¡En las profundidades de las junglas de Nazmir, los campeones vencieron al dios de la sangre, Gajún! ¡Dios antiguo, Gajún! ¡Exterminó! ¡Gluber, no! ¡Le ves que derrotaron a Gajún! ¡La Horda y la Alianza volvieron a enfrentarse! Para acabar pronto con la guerra, la Alianza invadió Dazaralor y mató al rey Rastakar. Capturaremos a nuestra presa. Los barcos de la Horda persiguieron a la flota de la Alianza, pero fueron bloqueados por la ley de almirante Jaina Valiente. ¡Ey, colega! ¡Hay navío de la Horda en el horizonte, colega! ¡No tienes a dónde huir, colega bruja de hielo! ¿En serio creías que estaba huyendo, Capitana? Los traje hasta el mar abierto, precisamente porque aquí no tienen escapatoria. Iluminí polvo. Jaina no mató a sus perseguidores. ¡Ahí vamos! ¿En serio? ¿En serio? ¿Y Jaina no murió? ¡Ay! ¡Está bien! ¡Me derrotaron! ¡Hurra! Pasemos a otra cosa. En las profundidades del mar, los campeones de Azeroth lucharon contra la imperiosa reina Azshara. ¡Inclínense ante su reina! ¡Quédense quietos, pero no se detentan! ¡Córran a la derecha, pero a la izquierda! ¡Tráiganme más vino, pero quédense donde están! ¡Soy demasiado perfecta y feo para que me derroten! ¡Necios, maleducados, inmundos! ¡Ya recibirán su merecido! La vanagloriosa reina perdió el trono. Pero todo era parte del plan perverso de Enzoth. Ya libre de su prisión, el dios antiguo quiso rehacer el mundo a su imagen trastornada. ¡Y así, el Corruptor fue derrotado! ¡Los campeones de Azeroth habían vencido una vez más! ¡Excelente desempeño! ¡Si eso es todo! Estoy segura de que Isera y tú tienen mucho que hablar. Mi largo letargo ha terminado. Ardenwell sobrevivirá a la sequía. Lo juro. Creí que todo era un sueño. Argus en el cielo. La espada en el desierto. Teldrassil en llamas. Todas esas almas sumidas en las fauces. ¿Y Tirande? Su furia oscurece su corazón como una sombra en la luna. Su cacería es interminable e implacable. Pero el poder de la guerrera nocturna no es solo una bendición. También es una maldición que amenaza con desgarrarla desde adentro. No pude ayudar a los Caldorei cuando Teldrassil ardió. Espero poder ayudar a Tirande antes de que sea tarde. Por ahora, sin embargo, creo que la reina quiere hablar contigo. ¡Puedo acompañarte a ver a la reina! ¡Puedo acompañarte a ver a la reina! La vida mortal es una suerte contar contigo. Y así te bendecimos con ánima. Te recibimos en espíritu. Y te acompañamos por juramento. De pie, hijo de asia. Cazador de los cazadores salvajes. Adalid de la Corte de la Noche. Y Defensor de Ardenwell. Que la noche te ampare, Surcafauces. Tu cacería comienza.